Mío, por acá. Hoy estamos de estreno, gente querida. ¿Qué? ¿Qué tenemos? Hoy estamos de estreno. Arranca un concurso en el día de hoy. Sí. Hoy te presentamos una nueva sección del programa, organizada en conjunto con nuestros amigos de NOR. Se trata de un concurso de cocina en donde ocho participantes de diferentes partes del país y en federal competirán desde sus casas para ver quién es el mejor cocinero. Mejor o mejor cocinera también, ¿no? El ganador obtendrá un año de productos NOR. Excelente. Muy, pero muy bien. ¿Estás bueno, no? Está muy bueno. Tenemos un bumper. Gente querida, hay un bumper, por favor. Mirá, te cocinando en casa. Vamos a conocer a los participantes, ¿te parece bien? Vamos. Vamos a ir conociendo. Recorremos la Argentina. Nuestra primera participante es de Jujuy. Mirá. Tiene 82 años. Se llama Rosa Reina, pero todos la conocen como la Abuela Rosa. Acá te la presentamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rosa Reina, pero todos mis amigos me conocen como la Abuela Rosa. Soy orunda de la ciudad de La Quiaca, fronteriza con mi país de Bolivia. Pero actualmente resido en la ciudad de Tilcara, un maravilloso pueblo turístico. Bueno, como les iba diciendo, soy residente de la ciudad de Tilcara, un punto maravilloso para el turismo conocido mundialmente. Y ahora, por razones de la pandemia, me encuentro acá en San Salvador de Jujuy, en la casa de mis nietos, que debido a mi soledad, ellos fueron un día, me secuestraron y me trajeron acá para que viva con ellos, para que nos cuidemos, para que me cuiden, porque soy una persona de 82 años muy vulnerable para esta situación. Bueno, acá tenemos la cocina comedor, donde elaboramos platos regionales. Siempre vamos experimentando con elementos nuevos, como los autóctonos, como ser el charqui, la chalona, las papas andinas, que tenemos una gran variedad, carne de llama, carne de cordero. O sea que siempre estamos experimentando nuevos sabores, nuevos gustos. Y este es el lugar de la reunión prácticamente diaria. De vez en cuando, cuando estamos un poquito medio tristones o aburridos, mis nietos son todos músicos y grandes cantores, hermosos, folclóricos. Y bueno, nos deleitan con alguna guitarreada. ¡Muero de amor! Una hermosa total, una hermosa total. Ya la quiero, Rosa. Todo lo que fue de escribiendo, viviendo con los nietos, hermoso. ¡Divino, Rosa! Te mandamos un beso, en un ratito vamos a hablar con ella. Pero ahora vamos a conocer al segundo participante, que se llama Pablo Aguirre, y es de Entre Ríos, y te lo presentamos así, mirá. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Ríos. Me llamo Pablo Aguirre, soy de la ciudad de Paraná, oriundo de Mar del Plata. Hace 16 años que vivo en esta hermosa ciudad. Hace más de 26 años que trabajo en la industria alimenticia. Me apasionan todos los procesos que refieren a lo que es alimentos. Y la verdad que una de las cosas que me encanta es la cocina. Uno de los procesos, uno de los hobbies que estoy haciendo ahora, es cerveza artesanal. Es uno de los proyectos que tengo a cabo. Y la particularidad que vas a encontrar en mi casa es que la chopera siempre está lista. Hoy, como todo el mundo, me encuentro trabajando de forma online. Así que sentado en la compu, todo el día, tiki, tiki, tiki. Y acá, el fiel compañero, en este caso el mejor comensal que hay, es quien me acompaña en estos días así de encierro, de cuarentena. Aquí es donde más o menos hago la receta que intento secuestrarles a ustedes y llevarlas a cabo. La mayoría, y la verdad que no me puedo quejar, los comensales no se quejan. Así que me dicen al menos que les gusta mucho. Bueno gente, me pareció una muy buena idea terminar la presentación desde el Parque Urquiza. Les cuento que queda en la ciudad de Paraná, a la vera del río Paraná justamente. E invitarlos, aprovechar e invitarlos, a todos aquellos que no conocen, a que vengan a conocer nuestra fantástica ciudad y nuestro espectacular río. Como dicen ustedes, me quiero despedir de la misma manera. Todos podemos ser cocineros argentinos. ¡Suerte! ¡Qué energía la de Pablo, el bromatólogo! Y lindo, muy lindo ese fondo. Por favor, qué hermosa que es Paraná. Hemos hecho móviles de ahí. Totalmente. Recién le decía a Pat, venga por acá. Varias veces hicimos móviles justo donde estaba él. Hermoso lugar. Hay dos participantes más, pero los dejamos para después. Los vamos a conocer en un ratito. En un ratito sigue este concurso que empieza en el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa, pero quedate ahí que ya seguimos con más cocineros argentinos. Todo esto. Estamos presentando justamente a cada uno de los concursantes de este nuevo concurso, valga la redundancia, que recorre el país. Nuestro próximo concursante, Cime, es de nuestra querida Patagonia. Conocé a Ignacio Fernández, de Chubut. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Ignacio Fernández, me conocen por Nacho, tengo 43 años. Vivo acá en Playa Unión, en la provincia del Chubut. Nací en la ciudad de Trelew, a unos 20 kilómetros acá de playa. Es una localidad, Playa Unión, muy linda. Tiene un mar abierto hermosísimo. Y queda a pasitos acá de la capital de Ramsón, la capital de la provincia. Lo lindo de la zona es que, bueno, tenemos un mar divino, donde se consiguen muy ricos langostinos. Diría que son de los mejores del mundo. Así que disfrutamos mucho también todo lo que es la parte del mar. También lo lindo de la provincia es que tenemos unos riquísimos corderos patagónicos. Y sobre el lado de la cordillera de los Andes, también dentro de la provincia, tenemos las exquisiteses también de lo que es la trucha. Una trucha ahumada, una trucha que se puede cocinar en un montón de variedades. Pero bueno, eso es lo lindo de lo que tenemos de la provincia. También tenemos las ballenas, los pingüinos y un montón de atractivos que invitamos también que vengan a conocer. Esto es un lugar también donde, bueno, en esta casa que tenemos, cocinamos también comida en el horno de barro. Nos gusta mucho hacer algunas cosas. Hoy con el tema del frío, obviamente, preferimos hacer las cosas más adentro. Me voy más por el lado de lo que es el mar. Quizás el pulpo, una buena paella, una fideuá. Me gusta un poco más el lado de los mariscos. También un poco lo que es las carnes y las pastas. Pero si tengo que elegir algo, siempre me quedo con el lado de los mariscos. Bueno, muchas gracias a cocineros argentinos. Y bueno, debemos estar participando. Saludos a todas las hermanas provincias de nuestra querida Argentina. ¡Elande! ¡Cómo le gusta cocinar! Y qué lindo lugar hemos estado en Playa Unión. Es un lugar precioso en esa hermosa provincia. Y los productos. Ya decía langostino, cordero. Ya nos hacía agua en la boca. En un ratito vamos a hablar con cada uno de ellos. Pero ahora es la hora de conocer al último participante del día de hoy. Te lo vamos a presentar. Desde acá cerquita es Ignacio Donovan de Escobar, Buenos Aires. Mirá. Hola a todos. ¿Cómo andan? Acompáñenme. Les quiero presentar. Mi nombre es Ignacio Donovan. Me dicen Nacho. Nacho Donovan. Soy electricista y tengo 44 años. Estoy casado. Tengo dos hijos. Tres hijos, perdón. Y bueno, esta es mi cocina. Es donde yo generalmente cocino. Es uno de mis lugares para cocinar. Ahora les presento el próximo. Y bueno, acá hago almuerzo, cena, merienda, desayuno. Todo. Todo para mi familia. Y bueno, mi otro lugar favorito de la casa es este. Es el fogonero. Donde yo siempre hago todo lo que es asado. Lechones, vacíos, todo. Realmente salen exquisitos. Mi familia siempre aplaude. Siempre aplaude el asador. Pero bueno, nada. Les quiero más de un beso. Sigan en cuarentena. Sigan aislados. Y cuídense, por favor. Muy bien. Qué lindo fogonero que tenés. Genio, genio. Invitá para cuando todo esto pase y podamos. Qué lindo. Y qué clave saber de cocina y saber de electricidad. Porque siempre necesitas saber de electricidad para cocinar. Así que me gustó esa combinata. Fundamental para cocinar y para varias cosas más. Es para todos, sí. Sabés las cosas que tengo que arreglar todavía en casa. Che, ya los conocimos. Ahora vamos a charlar un poco con ellos para que nos cuenten cómo se preparan para el concurso. A ver cuáles son sus sensaciones. Pablo Aguirre de Entre Ríos. ¿Andas por ahí? Nuestro bromatólogo. Hola, están todos juntos. ¿Cómo andan todos? Primero hacemos saludos general. Hola. Hola a todos. Ahí con el mate. Pero las preguntas van a ser dirigidas a cada uno para que no hagamos lío con el Zoom. Exactamente. La hora de Pablo. La hora de Pablo Aguirre de Entre Ríos. Bromatólogo. Pablo, te vi ahí muy metido en la cocina durante toda esta cuarentena. ¿Qué lugar ocupa de 1 a 10 la cocina justamente en este periodo? En esta época de la cuarentena, 8 kilos de más. ¿A vos qué te parece? O sea que es un lugar importante, evidentemente. Ah, tal cual, tal cual. Lo que sí nos hemos animado a hacer cosas nuevas. Bien. ¿Cómo qué? En algún matambre, relleno, en algunas carnes, por ejemplo, experimentando con nuevas cosas, usando nuevas especias, por ejemplo. Algo que normalmente en el día a día no aceptes. Perfecto. Muy bien. Me gusta eso de la cuarentena, experimentar cosas nuevas, me parece clave. Así que te felicitamos, Pablo. Claro que sí, Pablo. Y vamos a hablar un ratito con Rosa Reina, que nos conmoviste a todos. Rosa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias. Un poco fresco, porque acá ya el invierno, viste, que en la parte norte del valle es muy húmedo y hace frío. Y por eso es que nuestro lugar preferido es o la cocina o este es nuestro living, donde nos juntamos todos los días. Hermosa. ¿Y cómo es esa convivencia con los nietos? ¡Oh, mira qué querés que te diga! Maravillosa. Los adoro. Son unos personajes increíblemente muy buenos, humanos. Están, pero, boquita, ¿qué querés? No, no, no puedo desear nada, te lo tengo. ¿Me entiendes? No quiero, no. Y dicen, ay, me faltan los cigarrillos, van corriendo a buscamos los cigarrillos. Me falta el conejo en seco. Van corriendo a buscamos el conejo en seco. Y bueno, no, es una cosa hermosa, muy maravillosa. Ay, queremos ver la serie. No, no, espérate, ponemos la serie. Y bueno, me junto con mi sobrina nieta, que es la madre de estas criaturas increíbles. Y bueno, nos metemos adentro de la serie, porque como no podemos salir a la calle, tenemos que cuidarnos. Que el barbijo acá, que el barbijo allá. Y que por ahí, te olvidas el barbijo. Y sales corriendo a buscarlo. Si no, te paran en la calle y dicen, ¿y usted, señora, a dónde va? Y como eso se visita, entonces piensan, ¿la podemos ayudar? No, es... Linda. El momento que estamos atravesando es muy triste. No te voy a decir lo contrario. Pero para mí, personalmente, estoy muy bien. Muy bien, muy bien atendida, muy buena salud. Bien, Rosa. Y por sobre todo, me estoy aumentando de peso. Bueno, Rosa, gracias. Gracias, Rosita. Y siento que no vuelve más a su casa, Rosa. Se queda con los nietos. Se queda con los nietos. La mejor opción, claramente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No están sentimentales. Yo quiero envolver en mi tilcarita. Escuchame, Rosa, tenemos que hablar con uno de los dos, Ignacio. ¿Con quién hablamos, Juan? Vamos a hablar con Ignacio Fernández de Chubut. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Cómo estás viviendo todo este momento? La verdad que, bueno, un orgullo. Muy contento. Bueno, estuvimos hablando en la previa ahí con los chicos, con Pablo y con Ignacio. Y con Rosa. Ya coordinamos también que cuando todo el tema de la cuarentena termine, vamos a ir a visitar a Rosa allá. Ya no digo que nos va a estar recibiendo, así que estamos muy contentos. Muy bien, muy bien. Y nada, la verdad que esta iniciativa de cocineros que están cocinando y, bueno, mostrando platos que a uno le gustan y demás, bueno, en el caso mío, compartirlo también mucho con mis hijos y con amistades y, bueno, y esta cuarentena, demostrando, bueno, algunas cosas nuevas, probando y, bueno, haciendo algunos platos nuevos y raros. Así que la verdad que pasándolo de la mejor manera. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Le damos un beso, Ignacio. Un gran abrazo. Ya te veremos cocinar. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue el otro Ignacio, Ignacio Donovan, que es el de Escobar, que está ahí abajo. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Cómo andan? Me salta la térmica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La heladera que se rompe. Después te paso mi número, quédate tranquilo. Sí, en la cuarentena, Ignacio, deben haber habido muchos temas de electricidad, ¿o no? No paré de trabajar. Claro. Gracias a Dios, no paré de trabajar. O sea, no mucho, pero hay, hay trabajo. Es que la gente está en la casa y rompe todo, Ignacio. Escúchame. No, se da cuenta que tiene cosas rotas. Eso es cierto. Al estar en la casa se dan cuenta que tienen cosas rotas, entonces llaman. Pero, ¿pudiste cocinar igual a pesar de tener que trabajar tanto? Yo siempre cocino en mi casa. Ah, bien. Afortunadamente tengo una esposa que la amo muchísimo, pero en la cocina no se lleva muy bien. Perfecto. Entonces, me tiene a mí, me tiene a mí. Y bueno, pero a mí el aire libre siempre, parrilla y fogón. Bien. No. Y, a ver, muchas cosas más también. Encao, cocino muy rico, por lo que me dicen. Tenemos muchas ganas, Ignacio, de verlos cocinar a los cuatro, pero eso va a pasar dentro de muy poquito tiempo. Tenemos que ir cerrando este Zoom. Gracias a todos, muchísimas gracias a todos por estar ahí y no vemos la hora de verlos cocinar. Les mandamos un beso. Les mandamos un gran cariño a todos. Enorme, 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 enorme. Chao. Igualmente a ustedes. Ahí está. Chao. Chao, la abuela Rosa quería seguir hablando. Está muy bien. Está muy bien, la contará. Ay, sí, me morí de amor. La escucharía, pero tres horas. Escuchame una cosa. Hoy te presentamos a los primeros participantes del concurso, pero este viernes te vamos a presentar a los próximos. Así que estate atenta, atenta, atento, porque van a ser cuatro participantes más. Y me encanta un concurso federal, Juan. Está buenísimo. Me encanta, me gusta mucho. Hace muchos años hemos hecho dos seguidos. Sí. Y ahora se viene esta versión y está buenísimo. Sí, sí. Hay gente que cocina en sus casas, que le encanta la cocina, que justamente con esta cuarentena ha ahondado mucho más en el mundo gastronómico, como siempre dijimos, y experimenta. Yo estoy ansioso por ver los platos que hacen. Sí, eso también.